El campeón de la carrera a campo traviesa al Cerro Chiripó en el 2021, Abraham Serrano. Está listo para la siguiente edición y buscará nuevamente ese primer lugar. Tiene dos meses de preparación y sabe que este año tiene muchos rivales que también van por ese puesto. Con respecto a la carrera al Cerro Chiripó, pues ahí estamos preparándonos a conciencia. Ya son un poquito más de dos meses de estar preparando la carrera. Sinceramente me siento muy bien, he venido haciendo las cosas bastante bien estos meses. Pero bueno, lo que es la carrera al Cerro Chiripó es un poco impredecible. Esperando que ese día la carrera salga bien todo, que me sienta bien y ojalá obtener un buen resultado. Lo que son los rivales, todos se están preparando muy bien, todos se están entrenando fuerte. Pues ahí hay varios competidores que están apostándole a ese primer lugar. Entonces está bonita la competencia, vamos a ver qué nos depara Dios para ese día. Pero en lo personal me estoy sintiendo muy bien, he estado entrenando muy bien, he estado entrenando a conciencia. Físicamente pues tenía rato de no sentirme así tan bien, entonces pues esperemos seguir por ese rumbo. Y ojalá el día de la carrera también obtener un muy buen resultado. Abraham Serrano es vecino de San Gerardo de Dota y tras varios años de competir, se le cumplió en el 2021 el gran sueño, ganar una carrera al Cerro Chiripó. El año pasado duró tres horas con 22 minutos y 43 segundos en una competencia que se realizó en diciembre y cuatro meses después está listo para enfrentar nuevamente al Chiripó.